Hola amigo, soy su amigo el elefante, es mi primera vez en las cámaras, estoy un poco nervioso, pero vienen otros amigos del reino animal, del mundo animal. Preséntate con nosotros amigo, ven pa'ca, ven pa'ca. Hola, 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 hola. Que amiguito más simpático, ¿cuál es tu nombre? Me llamo el pato Juan. ¿Y tú eres una gallina? No hombre, soy un gallo. ¿Pero te pareces al gallo, eres un gallo? No, soy el patito feo, también me dicen así. ¿Tú eres el pato del cuento, el que cuentan? Sí, creo que sí, porque así siempre me dicen de apoyo, siempre. Pero el pato feo era negro y tú eres bonito, eres blanco. Ay, ¿verdad que sí soy el bonito? Sí, sí. Amigo, cuéntanos, ¿y es cierto que a los patos les gusta el agua? Sí, ¿sabes que yo nado en el agua así? Cuéntanos, ¿y has nadado en ríos, mares y lagos o solo en un huacal de agua? No hombre, en un huacal de agua nunca. Yo en mares. ¿Ya has nadado en mares? ¿En cuál mar has nadado? ¿Te acuerdas aquel que un día fuimos? Al mar de los cóbanos, ahí es donde llaman los cóbanos. Y también en Acajutla. ¿En Acajutla? Sí, ahí. Ahí es bonito el mar, ¿y qué color es la arena ahí en Acajutla? Es como yo, casi. Ah, qué bonito, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y has visto surfistas? Sí, ¿sabes que yo un día vi una tabla y me subí? Qué bonito. Sí. Amigo, cuéntales, cuéntanos, mejor dicho, qué es lo que más te gusta comer, porque aquí no sabemos, en este país no sabemos qué es lo que comen los patos. A mí me gusta comer gusanos. ¿De veras? ¿Y granos come granos? Sí, también, también me los tiran. Y también me gusta comer galletas, sí. ¿De veras? ¿Y por qué todos los patos les gusta estar metidos en el agua y les ponen un huacal cuando están en las casas? Es que se sienta bien rico. ¿Y qué pasa si no te bañas? Uy, me apeto, hasta creo que me apeto en las alas, quiero ver. ¿De veras? Así que a los patos les gusta el agua. Sí, sí, sí. Qué bueno. Mira, había otro amigo que venía contigo, llámalo, por favor. ¿Cómo se llama el amigo? ¿Ah, qué? Se llama mi cocodrilo. Mi cocodrilo, ven para acá. Lo voy a llamar. Va, mucho gusto. Ahí viene, ahí viene, viene, viene. Mi cocodrilo, ¿dónde estás? ¿Qué te has hecho? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué te has hecho, mi cocodrilo? Aquí estoy. ¿Qué tal y de qué país vienes? Yo vengo de Alemania. Qué bonito ese país. ¿Y qué es lo que más te gusta de Alemania? Me gusta el agua. ¿De veras? Sí, sí, sí. Pero el agua dicen que es bien helada ahí, porque cae nieve, ¿cierto? Sí, es bien helada, igual en la USA, allá en Estados Unidos. Es bien helada como cae nieve. Mira, y tú eres de los animales que duermen, duermen cuando cae nieve. Sí, yo duermo. ¿De veras? Sí, en la nieve me pongo así a los cachitos. ¿Cuál es tu comida preferida? Cuéntame. Me gusta comer los peces. ¿Te gusta comer pescado? Sí, pescado. ¿Y frito o crudo? Pues crudo, lo hago así, vea. Uy, no me vayas a morder. Pues yo como soy un elefante, a mí solo me gusta comer hojas. Yo nunca he comido... Ah, pues no me comas, yo soy verde, no. Yo no soy una hoja. No, 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 pero yo no como animales. Yo soy herbívoro. Solo hierbas y hojas como. Ay, suerte. Bueno, ya nos vamos, amigo. ¿Y el pato dónde está? Despidámonos. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ah, bueno, ya nos vamos, amigos. Mucho gusto. Adiós. Adiós. Se despide. Y ustedes el elefante. Adiós, bye. Adiós. 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 Adiós.